¡Alaba Kids! ¡Sí! Amigo Jesús, quiero parecerme más a ti Amigo Jesús, quiero parecerme más a ti Quiero crecer en gracia y en amor Y conocer tu voluntad para mi vida, Señor Amigo Jesús, quiero parecerme más a ti Amigo Jesús, quiero parecerme más a ti Quiero crecer en gracia y en amor Y conocer tu voluntad para mi vida, Señor Tómame en tus brazos Volvéame, Señor Crea en mí un nuevo corazón Tómame en tus brazos Volvéame, Señor Crea en mí un nuevo corazón Amigo Jesús, enséñame a caminar en tu luz Amigo Jesús, enséñame a caminar en tu luz Amigo Jesús, tu voluntad para mi Amigo Jesús, quiero parecerme más a ti Amigo Jesús, quiero crecer en las palabras Oréame, Señor, ve a mí tu nuevo corazón. Tómame tus brazos, oréame, Señor, ve a mí tu nuevo corazón. De a mí tu nuevo corazón.